y el lugar de la semana es en un hotel, si ya sé que es el lugar como más básico por haber pensado pero nosotros no te lo habíamos puesto como lugar de la semana, increíble, llevamos casi un año diciéndote los lugares de la semana pero el hotel no había quedado como tarea y es que aunque puede ser de lo más clásico, tú sabes que te ayuda a salir de la rutina porque favorece el ambiente hay tiempo para recrearse, puedes experimentar cosas, posiciones nuevas, gritar, abrir las cortinas o sea de todas maneras todo el mundo va a estar haciendo lo mismo y asomarte al balcón y lo mejor, esto es siempre mi recomendación, sobre todo para cuando estás en tu periodo menstrual que es no te va a tocar limpiar a ti, entonces ahí no aplica este rollo de no porque se ensucia se manchan las sábanas, se mojan los colchones, no lo vas a limpiar tú entonces el hotel es el perfecto momento para ir en esa semanita con estos días para que no dejes la posibilidad de tener un encuentro con tu pareja y bueno, no tener que limpiar todo este destrozo que luego puede llegar a suceder y bueno, esta es la opción que nosotros estamos sugiriendo, un hotel y ya sabes que están en promoción y que mientras no sea fin de semana puedes quedarte las 24 horas entonces, ¿por qué no? también, no sé, el mismo ambiente de ir ahí a escuchar lo que están haciendo o los ruidos de las otras habitaciones es algo erótico claro, ¿no? sí, bastante erótico estar haciéndolo y aparte que no tiene el pendiente de que los hijos, de que te van a cachar de que no lo puedes hacer a determinada hora a la hora que vayas y todo el mundo, como dices, está haciendo lo mismo entonces, recordemos que hay que practicar los sentidos entonces, el sentido del oído o sea, nomás te estás imaginando lo que está pasando alrededor y eso te pone, pues y si tienes, si te hace falta imaginación pones, prendes la tele creo que casi todos canales son así, ¿no? este, me encanta que los baños en las regaderas casi siempre tienen ahí ya el banquito hecho entonces, bueno, hay de todo y también es económico o sea, puede haber desde el otro día me tocó ver en un lugar 125 pesos la verdad no recuerdo en dónde no estoy segura de querer ir ahí pero bueno, o sea, hay de 125 hasta 350 pesos creo que andan ahorita entonces, claro que lo puedes hacer y te llevas tus vinitos, tu cerveza y pasar un momento divertido entre ustedes si quieres solucionar un problema personal algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería algunas preguntas respecto a la sexualidad por supuesto, márcanos 681-1993 el centro especializado en psicología y sexología integral el primero en la región con más de 8 años de experiencia somos tu mejor opción Roberta Medina psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta la región de 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 la región Gracias.